Hola, soy Nayara García de 1º A de Teco Madrid y yo os voy a explicar la meteorología, el tiempo, el clima y la climatología. La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos perceptibles de la dinámica de la atmósfera y las leyes que rigen estos fenómenos. Su ámbito de estudio es el clima de un lugar y el tiempo atmosférico del mismo. El tiempo atmosférico es el conjunto de variables meteorológicas como la presión, la temperatura, la humedad, etc. en un instante dado. La meteorología estudia el tiempo que hace cada día y basándose en observaciones. El clima es el conjunto de los valores medios de las variables meteorológicas, considerables en un periodo de tiempo más o menos largo. El clima es característico de un lugar determinado y permanente a lo largo del tiempo. Por último, la climatología. La climatología estudia el clima en general y está basada en características de las variables meteorológicas a lo largo de periodos de 30 años. Hola, soy África Pinedo. Os vengo a presentar las nubes. Una nube es una masa visible y suspendida en la atmósfera, formada por pequeñas partículas de agua como consecuencia del vapor de agua atmosférica. Las nubes se forman de agua que hay en la atmósfera. Esto ocurre cuando el agua se evapora desde la superficie terrestre y sube hasta grandes alturas. En agua líquida se convierte en gas cuando sus moléculas se exponen a energías de fuente de calor y cuando el vapor de agua se concentra se ponen los nubes. En las medias tenemos tres. Alto cúmulos, alto stratos y limbo stratos. Y en las bajas otras tres. Cúmulos, estratos cúmulos y estratos. Hola, yo soy Luis Miguel Núñez. Yo voy a presentar los riesgos meteorológicos. Tenemos las tormentas eléctricas que pueden provocar caída de rayos. Las heladas que pueden provocar deslizamiento. La nieve que puede dejar aislado o provocar avalanchas. La lluvia provoca inundaciones o desprendimientos. La radiación provoca desvanecimiento. El viento baja la sensación térmica, depende de la fuerza con la que vaya. Y la niebla tenemos poca visibilidad y desorientación. Para evitar estos riesgos tenemos que tener una planificación previa, llevar el equipamiento recomendado, tener algo de formación técnica, una mínima experiencia y sobre todo prudencia. Hola, soy Daniel Menasalva. Yo voy a hablar sobre los fenómenos meteorológicos. Son todos aquellos que ocurren en la superficie y en la atmósfera. Se dividen en hidrometeoros, electrometeoros, litometeoros y fotometeoros. Los litometeoros se forman por partículas sólidas en el aire y forman la calima y la luna. Los electrometeoros son fenómenos eléctricos como pueden ser los truenos y los relámpagos. Los fotometeoros se forman por la radiación luminosa y pueden formar arcoiris y halos.